¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy ThalineCrazy y hoy voy a reaccionar al evento de presentación de Call of Duty Modern Warfare 3 Tenía muchas ganas de hacer esto y yo creo que puede estar interesante, desconozco si va a haber tráiler, desconozco muchas cosas, ¿vale? Lo estoy subiendo a la mañana siguiente porque literalmente no hubo huevos a sacar el contenido en su momento Me complicó la tarde, ¿vale? Agua por esto, ¿eh? Vamos a callarnos, vamos a ver el tráiler y vamos a dejar que nos sorprenda, tío De momento a lo que estamos acostumbrados, mucha calidad en las cinemáticas de Call of Duty Esperemos que nos presente una trama bastante interesante Algún plot twist final, el palo que pasen cosas Sobre todo, pero un evento de bastante acción, tío Vale Este Graves Me gusta No sé si aparecerá también el Capitán por ahí Por ahí, o Makarov o alguno de estos, tío Qué cositas que he estado viendo yo por Twitter Este es el de los pelos rastas Ese lo conoceréis de la temporada 5 de Warzone Vale Se va a liar parda, ¿eh? Según estoy escuchando, tío Cuatro ataques Infiltración Después Activar los cohetes estos Y por último enviar los cohetes al observatorio ¿Qué pasa? Va a modificarse el mapa De Almarra Para empezar, ¿me van a poder disparar los enemigos? En plan, enemigos de verdad, personas O va a estar gestionado por IA ¿O qué? Hostia, chaval Se supone que estos son los túneles que hay debajo del observatorio Que tienen un montón de bombonas de estas Y hay que sacarlas porque Podrían petar un continente entero y parte de otro, tío Vale Está interesante el tema, ¿eh? Sí que es verdad que Te pone un poquito en situación especial Motivación Y venga, va Nos vamos, gente Vale Me automarca uno de los misiles de estos Uno de estos silo O como se llame, tío Cero de ocho Ok Vale, hay bots Es ya, ¿no? Sí Vale Ok Eh Activo Solamente tengo un compañero El verde conmigo, tío No me andes tocando un poco los Huevecetes, bro Vale Vamos a ponernos aquí en modo churnorris Entiendo que deberemos de esperar a que la barrita cargue Y luego ya, por fin No sé, se activará el misil Y irá hacia la zona de observatorio ¿O qué? Que por cierto, estamos muy cerca de observatorio Un poquito, entre comillas, pero estamos cerca Luego entiendo que tendremos que viajar allí de alguna forma Madre mía De mi vida la que hay aquí liada, bro Y encima esto me recuerda a la campaña del Halo Donde los helicópteros no paran de venir y de soltar más enemigos Dios Tío, como calentamiento no está mal esto Podrían dejar este evento ya para siempre, tío Entonces aquí te pones a matar a la guía Luego ya vas a partida normal y ya está, tío Y destrozas, bro Estoy bien tranquilo, mi pana Este helicóptero lo mismo se puede llevar un misilazo Voy a pillarle el respawn No he conseguido matar a nadie de esa forma Vale No pasa nada porque ahora nos ponemos aquí a matar, bichos Que sigan bajando Sigan bajando Lo bueno del RPG es que te da igual el humo, tío Disparas y sabes que por el área vas a destrozar Estoy esperando a alguien por detrás Pero no sé por dónde Vale, en principio la IA no está fuerte, eh En principio Cero de ocho silos o misiles todavía tomados Vale ¿Qué pasa, tío? Ahí un poquito Ahí un poquito lejos, eh Pero ya, pues a crack Venga, hasta luego, maricarme A tu casa, crack Vale Pues... Casi, casi Que tenemos ya nuestro misil, eh Uno de ocho Hay un misil que ya está tomado, tú Entiendo que habrá otros jugadores en la partida Que no seremos nuestro squad Pero entiendo que tampoco nos vamos a matar Entre nosotros Porque lo que representaba el helicóptero Es que todos vamos a hacer la misma misión, tío No tendría mucho sentido que nos matasen Estos ya tienen escudo, eh Esta peña ya es un poquito más tira Tranquilísimo Vale, pues el misil casi está Qué guapo el helicóptero, ¿no? Con la skin del compañero, tío Vale Eh, seis de ocho Muy bien Pero me falta chichota Vale, aquí vamos a tener que hacer algo Siete de ocho Falta uno Y me da la sensación de que no se está ni tomando Vale Pues voy a buscarlo Lo debería poder ver a través de las paredes, ¿no? Sí, ahí está Ahí está Está blanco todavía, gris Significa que todavía no está siendo activado Vale, pues Parece ser que hay una squad en mi partida Que no está por la labor del evento, tío Vale Pues sin presión ninguna Ya la han activado Ok Pues nos plantamos allí Y nos liamos a hostias Y los gestionamos como podamos De momento está siendo esto Un desfase Y la peña empieza a morir Entiendo que sí Que te pueden llegar a matar la IA Lo que no sé es si reapareces O abandonas la partida Y se cancela el evento o algo, tío Hay que cancelarse el evento Entiendo que se jodería la partida y ya, tío No sé Vale Dejo esto aquí de cobertura Ten cuidado Vale Esto entiendo que no son de mi squad Por eso me salen con el punto azul Pero son cómpics Vale Qué locura Entre el helicóptero por un lado El otro en la tanqueta con la torreta Me acaba de aterrizar un helicóptero Encima de mi cabeza y no me muerto Me relaja Me he quedado sin munición Pedazo de mierda, chaval Espérate Si me engancho a la torreta ¿Podemos hacer algo? No podemos hacer nada No está aquí la gente Vale Los helicópteros estos son prácticamente inmortales Lo que hay que hacer es matar a la peña Pero Si se sobrecalienta la metralleta Poco puedes hacer, eh También te tengo que decir ¡Compañero! ¿Dónde va, tío? El conductor Se está pirando, tío Se está pirando el güey Vale Misiles tomados Eh... Se supone que se lanzan solos Sí, ahí van Vale, genial Ok Pues perfecto Pua, qué guapo Y me estás queriendo decir Misiles en camino Hostia, me iba a morir ¡No! ¡Hostia! La onda expansiva Tú, no pensaba que fuese tan heavy Esto, tío Ah, bueno, mira Salimos volando Hostia, bro Dios Han cepillado el observatorio entero Mirad ahí Espérate que se me complica Ah, que me tengo que meter por este agujero No veo No veo, no veo, no veo, no veo, no veo ¿Qué es esto, bro? Coger bombona ¡Oh! Tercera persona Aguanta, 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 aguanta Aguanta, compi Aguanta Eh, se me buguea mientras me pongo las chapas Tú, impresionante Vale Eh, ¿qué tengo que hacer ahora yo con esto? Si yo no veo nada en el minimapa Que me diga por aquí ¿Alguien me lo puede explicar, tío? Porque no me queda a mí Excesivamente claro esto Allí sí que es verdad Hay como una especie de mierda, bro ¿Qué es esto? Es como un helicóptero Entiendo que tendré que ir allí Porque será en la zona de extracción Pero Hostia Cero de cuarenta y cinco bombonas Tú Cuarenta y cinco O sea, cuarenta y cinco de una en una Entre todos los que somos Me vuelvo loco, tú Me vuelvo loquísimo No puede ser eso, tío Ten cuidado, gracias Mucho te vas a morir Estoy acostumbrado ya a la tercera persona Estoy acostumbrado A la tercera persona Vale Pues sin prisas, tú Voy a ver si puedo volar Y aterrizar en el helicóptero Y poco más Se puede, ¿no? Sí Vale, con la tercera persona se puede No sé Vamos Más que tercera persona El tema de la bombona No, no se me abre No te puedo creer, tío Voy a tener que ir a patinar Vale Vale, 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 vale F Colocar la bombona de gas Extrae más bombonas de gas Ah No veo No veo, no veo, no veo Me voy a morir, eh Me voy a morir No tengo vida ninguna, tío Y mis compañeros están todos muertos Hostia, no sé qué es lo que... Ah, bueno Sí sé lo que pasa cuando mueres Que reparece, supuestamente Pero claro Ahí no he muerto porque me haya matado una IA He muerto porque me ha matado el cohete Capaz que si me ha matado una IA Me penalizan más o algo, tío Relax Relax, Mike, bien Hola Buah, chaval Buah, 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 buah Buah, 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 buah Ostras, Pedrín, chaval ¿Cómo está esto, tú? ¿Súper agresivo? Madre mía de mi vida Me estoy rompiendo la muñeca Tú para matarlos Buah Y se supone Que para conseguir más bombonas 8 de 45, vale Pero para conseguir más bombonas Tengo que entrar al búnker, ¿no? Sí Esto está lleno de pibes Que están en la oscuridad Y que no veo Muy bien Very good, Mike Bien Dio, pero es que la peña Entra por... O sea Es terrible O sea, vienen por detrás Y por delante Por todos lados, tío Y encima Me estoy quedando sin gas O sea, sin máscara de gas Tremendo, tío Tremendo Vale, ¿y ahora qué? Quiero un reviver Muy rico esto Ten cuidado, crack A ver si te vas a morir Me quedo sin... Me quedo sin máscara, eh 100% me quedo sin máscara O pillo una de por aquí O me muero, eh Vale Vale O sea, las bombonas de gas Son estas cosas amarillas Que están por los bidones Vale, 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 vale Y hay que ir entrando y saliendo Sin morir Hasta alcanzar 45 Y luego de ahí entiendo Que se procederá a la extracción Y habremos... No sé, habremos Salvado el mundo, tío Terrible esto Terrible Lo peor es tener que disparar En tercera persona Hostia, que encima la máscara No es de la naranja, ¿sabes? Qué liada, chaval Qué liada Madre mía de mi vida, tío Madre mía Qué locura, qué locura Qué locura Nada más que hay mierda en pantalla Y lo bien que me funciona el PC, eh Estoy flipando, bro Estoy flipando 15 de 45 Venga, va A por más Bueno, tú, en moto Con el vehículo entiendo Que se podrá hacer más rápido El hecho de entrar Salir Gastarás menos máscara Y entiendo que no habrá problema De llevar la bombona En la moto, tío Vale Chapitas puestas Y nos montamos en la moto Sin problema, tío Qué guapo está esto, tío Qué pasada de evento, tío Estoy flipando, bro Me voy a acordar de esto Toda mi vida, tío Qué locura Cómo se han cepillado La parte del observatorio Cómo se han inventado Los búnkeres Y ahora estamos aquí Sacando bombonas de gas Para salvar el mundo, tío Qué ida de olla, bro Qué ida de olla Y ahí voy otra vez Con la motillo Espérate Que se conduce raro esto Vale Hemos saltado Vale Ahora resulta que voy haciendo Enduro con la moto Lo correcto Estoy flipando Estoy flipando Y me piro, chaval Hasta luego, crack Casi hasta las 45 O hasta que me reviente la moto Una de dos Que creo que tampoco Le queda mucho a la moto Pero bueno Qué se ha abierto 41 de 45 Lo que no me ha gustado De esta bombona Es que ya no están las fáciles Y me he tenido que patear Hasta el centro del búnker, tío Y casi me quemo encima No tengo chapas O sea, lo único bueno Es que tengo Máscara a tope Pero vamos Que todo el mundo sabe Lo que va a pasar En cuanto salga por la puerta Me van a destrozar, chaval Es que me van a hacer polvo Pero bueno Seamos positivos Ten cuidado, compañero Sálvese quien pueda Reza a tres padres nuestros 44 de 45 Tú, la última Soy yo Vamos Búnker inestable Llega la extracción Vale Eh Perfecto Ahora solamente tendría que esperar ¿No? Porque ya estoy en la extracción Se supone Tampoco lo tengo yo muy claro esto, eh Toma crack Ahí la lleva Se la pincho y lo mato Lo puedo matar con esto O bien, sí Eh, bro ¿Qué le queda a la extracción? Está todo hecho Vámonos ya de aquí, tío No te puedo creer, tío Hostia Nos hemos metido en zona Sí El helicóptero ha corrido Hacia adelante, tío No te metas en zona Desgraciado Que me asfixio Que me asfixio, loco Vale Lo tenemos hecho Nos hemos pasado el evento, tío Bastante guapo Sinceramente Muy contento, eh Muy, muy contento Vale, ¿y ahora qué? ¿Se viene cinemática? ¿Se viene algo? ¿O qué? Vale ¿Qué se cuenta? Habrá que tomarnos la enhorabuena, ¿no? Lo hemos hecho bastante bien, tío Hemos muerto alguna vez Pero nos hemos revivido Pero es que la IA Pega bastante fuerte, eh Y no se veía nada, tío Ahí abajo en la oscuridad Sí, comandante Productos asegurados ¿Cómo? ¿Perdona? ¿What? Comandante Makarov Enemigos aniquilados Bueno, 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 bueno Como viene la campaña Del Modern Warfare 3 Guapísimo Guapísimo Y esto es otro trailer, ¿no? Pues esto ya lo vemos En otro momento Guapísimo, bro Mis dieces al evento, eh Guapísimo